Queda otra vez Jonathan Rodríguez, Rodríguez que juega sobre Lozano, Lozano sobre Rodríguez, Rodríguez para el Toro, entre los Rodríguez está la historia, falta el Puma, y ya se abre por la Tini García, pasa por la borda, la borda que juega para el Torito Rodríguez de zapatos naranja, primeros instantes del partido, 0 a 0, dos minutos, primer tiempo en el Gran Parque Central, por la segunda fecha del campeonato, el día domingo, estaremos en el Francini para Defensor Penianol, en el debut de Leo Ramos, en el conjunto Carbonero, el envío entrega mal ahora a la borda, la corrida por el sector izquierdo, a ver si llega Maxi Huambels, se va a colocar por adentro González, viene el centro, el golpe de cabeza de la borda, y va a sacar desde la derecha, entregó mal, Ocampo se durmió, y ahora, rentista que no termina de definir en el área, cuando Ocampo tiene un taco de forma innecesaria, un lujo innecesario, y ya juega Rodríguez para Castro, va a pasar Lozano, viene hacia el medio para Franco Fagundes, otra vez para Castro, pisa al área, viene el centro pasado, está el primero, el cabezazo, golazo, gol, 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 el puma, José Luis Rodríguez con un golpe de cabeza, cruzándolo, voló, nada que hacer, para Machado, en la primera llegada de Nacional, Un gol extraordinario Por el juego, por el envío, por la jugada, por el cabezazo Nacional 1, Rentista 0 Y por la recuperación, fíjate Ocampo regala una pelota en el área La recupera Nacional, parecía que tenía todo el poder para Rentista Porque era una chambonada de Ocampo Y arrancaba a toda velocidad El toro para Jonathan, Jonathan para Castro Y esa penetración en diagonal a la izquierda Le entregó a Nacional profundidad Castro acierta a Fagunde Fagunde, otra vez para Castro Posición de Nacional, fútbol preciso Y pelota cruzada para la entrada del Pumita Gran cabezazo Jugada bárbara de Nacional, jugada colectiva de Nacional Para ponerlo 1 a 0 3 minutos de juego Qué manera de atacar Viste que no perdió poderío el tricolor Es el segundo de Rodríguez en el torneo Vamos que vamos El fútbol país La cacedera Nacional Pelota por el gestor izquierdo Castro Castro Colo por el Lozano Lozano que abrió ¡Gol! 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 Veniendo esta vez bien Para que Nacional le gane Rompita 2 a 0 Mirá como nace la jugada Con un lujito Ocampo por la derecha Y un pase que hace Creo que de taco Es tremendo Lo de Ocampo Y esa habilitación Para tener mucha Oportunidad Nacional Por la amplitud de su juego El cambio de frente De Franco Fagunde La penetración de Castro Fenomenal Castro hoy Y la buena combinación Con Lozano Y después Lozano Hace y le sirve Una jugada de gol Al colo De esos goles Que está acostumbrado A hacer Juan Ignacio Ramírez Que no tuvo la suerte El otro día Frente a Guianense De aprovecharla Acá no perdonó Buena jugada Colectiva de Nacional Lujo espectacular De Ocampo En el nacimiento De la acción Y después El colo Para romper Esa racha negativa Que tenía Pelota en la red Nacional 2 a 0 Hace rato Que tenía que traer Este marcador Hace rato Es el quinto De Ramírez En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Se viene el tiro de Kina La orden de Osto Hitch Lo va a hacer Brian Ocampo Se viene Ocampo El centro Se cerró Gol Gol Lucha Lucha Un gol Lucha 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 en el centro De Brian Ocampo El antirrupo De Lucha Con un golpe de cabeza Y trago de área Volvió No vuelve Volvió Volvió Lucha Que se abraza Con cada uno De los hinchas Tricolores Volvió Lucha Luego de 16 años Volvió el hijo Lo prohibió Fue y volvió Si Volvió Volvió A ser el 3 a 0 Y no La verdad No demoró nada En meter una pelota En la red Impresionante Y estaba todo el equipo Esperando esto Todos los jugadores de Nacional No solo la gente Todos los futbolistas Del plantel de Nacional Esperando que se consumara esto Anticipa Luis Como lo ha hecho Tantas veces Como lo ha hecho En Europa Luciendo Como lo ha hecho En la selección De Uruguaya Volvió Suárez Señores Está Suárez en la cancha Para alegría El Inter tricolor Tremendo Pero tremendo Mimo al alma Porque no demoró Para nada Suárez En quebrar Esta forma De entrar A la gran Gran cancha De Nacional Si Gol de Suárez Gol de Suárez Lo quería toda la gente Es el primero de Suárez En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País En Fútbol País En Fútbol País En Fútbol País